En otro tema el vicepresidente de la república realizó una agenda de actividades en Manaví y también en Esmeraldas, junto a la ministra de vivienda. Por supuesto ver cómo avanza la construcción de vivienda nueva, la reparación de vivienda en una de las zonas más afectadas, como es el Cantón Fernández y el Quien Cuatro particularmente, pero durante el día vamos a entregar bonos, sobre todo a los albergues, de esta manera que aspiramos a que todo ciudadano que esté en un albergue ya tenga un bono y ya sea lo que corresponda, sea reparación de su casa, construcción de terreno propio, como el que estamos viendo el día de hoy, o el asentamiento, que es una vivienda nueva en una ciudadela con todos los servicios. Tenemos una previsión de 26.000 viviendas entre reparadas y nuevas. De las nuevas hay algunas como esta, que pueden ser en el propio terreno de la familia cuando el terreno no estaba en riesgo. Posteriormente se realizó la entrega de 313 incentivos económicos para las familias de los albergues Divino Niño y Llanos de Pedernales. Luego, ambas autoridades se trasladaron al sector Brisas del Pacífico, para entregar de manera oficial dos viviendas nuevas terminadas. Asistieron además a un evento convocado por el gobierno autónomo descentralizado de Pedernales, referente a la legalización de tierras del sector de Brisas del Pacífico. Para culminar la agenda, se entregaron 59 incentivos de vivienda en el albergue de Cojimías, para la construcción en terreno urbanizado por el Estado, reconstrucción en terreno propio y reparación de viviendas.